¡Suscríbete al canal! 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 Lo que no había calculado Que la ley del otro lado Iba a presar a su amada Que pondrían por condición No meterla en la prisión A cambio que él se entregara Sin pensar en su condena Por amor a su morena Se devolvió el zurdo y barra Son cosas que hace el amor La amaba con devoción Su suerte no le importaba Como burrero empezó Bastantes gramos vendió Después movió toneladas Y al final le sucedió Que perdió por un amor Su libertad tan preciada Nací detrás de los bosques Allá en lo alto de la sierra Vivo feliz en el monte Me crié labrando la tierra Crecí detrás de la junta Agarrado del arado Los mezquites de mi tierra A mí son algo sagrado Yo soy el hijo del campo Soy igual que hay en las reales A mí me hicieron la cuna Con cañas de los maizales Los domingos bajo al pueblo Voy a ver a mis amores En mi caballo Tordillo Riego toditas las flores Yo soy el rey de la sierra Con mis manos lo demuestro Yo represento a mi tierra Soy campesino completo Yo soy el hijo del campo Soy igual que hay en las reales A mí me hicieron la cuna Con cañas de los maizales Ella es unbueno Cuando me scene en las reales Yo le siento mis amores Con pequeños comentarios Soy campesino Yo le siento mis amores Mi gás condition Soy campesino Y soy campesino En qué borracho vengo parrandero, el vino y parrandero yo Es que sufro por tu amor, un ingrato engañador, cariño que otro me robó Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Si te diera calabaza, mira que otro amor tuviera si quisiera yo Pero en este mundo tan ingrato, yo pagando el pato que otro sea el morso Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Yo creo que nos vamos pa' otra piquera compa, aquí ya no nos quieren fiar Tres botellas para mí, caminos y pa' miel, precios que tu amor me da Las botellas pa' brindar, con ellas por la manga, pena de mi soledad Parrandero de parranda, mira que parranda, traigo no digas que no Parrandero de parranda, larga, larga la parranda que me cargo yo Por todas las ofensas, por todos ya no me cogerí Que me has hecho A cambio del dolor Que me quedo Por las horas inmensas Del recuerdo Te voy a dedicar Esta canción Cantando no hay reproche Que nos duela Se puede maldecir O bendecir Con música La luna se desvela Y al sol se le hace Tarde pa' salir Ya no quiero llorar Ya no te espero Hoy quiero sonreír Quiero vivir Si vamos a gozar Yo soy primero Al son que yo les toquen De bailar Pa' Dios y en adelante Yo soy mano Solo cartas marcadas Al deber Y tú vas a saber Que siempre gano No vuelvas Que hasta aquí Te haré perder No voy a decir Que hasta aquí Lo voy a decir No lo voy a decir No soy posible No voy a decir No voy a decir No voy a decir Denunciaron la yunta y pegaron la carreta, fueron a traernos más, muy dura estaba la seca, las vacas en el corral, tramaban y daban tristeza. Era ese quien el coronado y su hijo de quince años, ensillaron los caballos, iba el muchacho montado, también llevaban pistolas y sus rifles ochavados. Cuando estaban chamuscando, ese quien le dijo a su hijo, tuya eres un hombrecito, escucha lo que te digo, por mi culpa nunca has ido al pueblo, en el pueblo están mis enemigos. Música Todo empezó en la cantina, era un día 7 de mayo, tú y tu mamá me esperaban, afuera con los caballos. Música Yo entré a cobrar un dinero, por la venta de un ganado. Música Ramón estaba tomando, con cuatro de sus hermanos, a que has venido ese quien, que es lo que me estás cobrando. Música Yo a ti no te debo nada, ahorita te vas largando. Música Se acabaron las palabras, yo mate a Ramón y a Celso. Música Cuando salí a la calle, tu madre ya había muerto, tenía un balazo en la frente, yo lloro cuando me acuerdo. Música Por si algún día me matan, nunca vayas para bravo, no digas quien fue tu...